Un grupo de juristas que encabeza el abogado Cándido Simón solicitó a la Comisión Especial que estudie el proyecto de reforma constitucional no limitarse a la modificación exclusiva del artículo 124, sino también analizar la posibilidad de incluir otros aspectos que a su entender quedaron pendientes en la reforma del 2010. Simón propuso unos 10 puntos entre los que se destacan la propuesta para que se incluya de forma expresa que la modificación de la Constitución esté sujeta a referéndum aprobatorio. Sea necesario, imprescindible ir a referéndum aprobatorio cuando un presidente pretenda reformar la Constitución para reelegirse. La propuesta contempla además incluir el referéndum revocatorio, asignar funciones a la vicepresidencia, suprimir a los gobernadores provinciales, reconocer el derecho de los policías a elegir, entre otras.